Buenos días, director, colega y señor estudiante. En estos días hemos vivido a nivel mundial una experiencia muy linda que muchos de nosotros, como personas mayores, hemos vivido. Y ustedes estudiantes lo van a vivir. Algunos sí, otros no, pero de todas maneras veamos el video de los que les estoy hablando. Bien, han visto esta atleta Sifan Hassan, una atleta holandesa, entre las 15 participantes, lista para correr, como todos nosotros siempre listos, a correr. En el trayecto de la carrera, ya llegando prácticamente, la tumba, ella cae, se levanta y en los rulos de ella, remonta a su colega competidora. Va pasando una por una. Lo pasó una por una y llegó a la meta. Nosotros en esta vida así tenemos caída. Queremos llegar a un lugar. Nos caemos por un amigo, nos caemos por un familiar, nos caemos por una enfermedad, nos caemos por un visto. En fin, tanta caída que podamos tener. Algunos nos levantamos, nos levantamos, otros no, pero al levantarnos, a eso ya estamos nosotros levantándonos de esa caída. Y así nosotros llegamos a una meta. Puede ser uno de primero, pero llegamos. Ustedes estudiantes, más que todas las promociones, van a salir. Mucha caída, van a haber. Pero tenemos que levantarnos. Aunque no llegar, en este caso no es primero el tiempo, los años, pero tenemos que saber llegar. Puede ser cinco años, o diez años, pero no tenemos que llegar. De esa caída. Mi estudiante, gracias y siga adelante. Adiós. Bendiciones.